El conflicto entre Rusia y Ucrania se adentra ya en su séptima semana. El presidente ruso Vladimir Putin sigue defendiendo lo que denomina una operación militar especial. Putin aseguró que la operación militar que comenzó el pasado 24 de febrero tiene como objetivo proteger a Rusia. Esto ocurre en momentos en que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky continúa pidiendo armamento a Occidente. Y cuando funcionarios británicos y estadounidenses advierten que se está intensificando una gran ofensiva en el este de Ucrania. ¡Gracias!